Hola, soy Antonio Scármeta, escritor. Estoy hoy en Casa de América, pues visito España presentando mi última novela, que se llama Los días del arco iris. Y justamente obtuvo el premio Planeta Casa de América, así que estoy, digamos, en la casa que ha auspiciado este premio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Los días del arco iris tiene dos líneas narrativas. Una de ellas concierne a un publicista a quien le encargan que haga la campaña del no a Pinochet. Tarea nada fácil, pues Pinochet, el dictador, ha dominado durante 15 años totalmente la escena comunicativa chilena, prácticamente sin oposición. hace un plebiscito y para darle cierta credibilidad a este plebiscito y vestirse con un poco las galas de un demócrata, autoriza que la televisión abra un espacio para que la oposición a él haga publicidad. Pues bien, los artistas chilenos, con sus dirigentes políticos más hábiles e inteligentes, y las ganas de la gente de que se produzca un cambio que lleve a la libertad y a la democracia, hace que esta campaña, que en Chile se conoce como la campaña del no, tenga tal calidad artística, sea tan dramática, tan eficaz, tan llena de humor a ratos y surrealismo, que por cierto animó a los chilenos que estaban bastante deprimidos tras la paliza de 15 años de represión, y los lleva a la urna, y en las urnas pronuncian un alegre no, que finalmente termina por desplazar a Pinochet. Entonces, una de las líneas de esta novela cuenta cómo se las ingenió el publicista Adrián Bettini para idear esta campaña, y el símbolo final al que llega es un arcoiris. Este arcoiris es una sola cosa, pero al mismo tiempo recoge todos los colores de la gente muy variada en opiniones, pero que no quería más dictadura. Esa es una de las líneas de la novela. Y la otra línea es la represión que hubo durante la dictadura a los maestros y a los estudiantes secundarios. Y aquí los personajes principales son un joven de 18 años que se llama Nico, enamorada de una chica, Patricia Bettini, de la escuela italiana, y este Nico tiene lamentablemente a su padre detenido y a lo largo de la novela lo va buscando con la esperanza de encontrarlo. Nico cuenta de una manera natural, espontánea, con la ingenuidad, pero al mismo tiempo la astucia de un chico de esa edad, lo que va pasando en Chile. Entonces se entremezclan estas dos líneas hasta esta vez concluir en un final feliz, porque en la realidad en Chile se concluye con un éxito, él no triunfa contra todas las predicciones que tenía Pinochet y sus colaboradores, y finalmente Chile encuentra el camino a la libertad y a la democracia que tenía. Gracias. Gracias.